Complaciente, complaciente, alegre y con una forma de una aura excelente. Y nosotros esa vez, hace más de 10 años, cuando hicimos el panel, uno de los tantos paneles que hemos hecho, a la luz de la ley y a la luz de los impedidos físicos y motores de las personas con discapacidad, hemos enarbolado esta bandera, la bandera de la inclusión. Por eso promovimos en el CURN de las Rampas, que hay en los escalones, para el desplazamiento. Por eso insistimos en el Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís, que preparen las aceras para los discapacitados nuestros, que también ellos son dominicanos, que también ellos son franco-macorizanos y también ellos merecen un espacio, un respeto, que es lo que nosotros promovemos. Ahí vemos esos impedidos físicos, esas personas con discapacidad que están trabajando, haciendo una función útil, propositiva, en la Senaduría de la República Dominicana, de la provincia de Duarte. Y esto es un mensaje para el país y para el mundo. En los medios de comunicación debemos promover este tipo de acciones sin importarnos la simpatía o no de quien esté en la incumbencia. Porque acciones como estas son dignas de reconocer. Las insistimos y las subrayamos con toda responsabilidad y con todo el amor del mundo. Ojalá, 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 que las instituciones públicas, las instituciones del Estado, también entiendan este mensaje de inclusión, que hay espacio para los discapacitados. Y si hacemos una medición de felicidad entre el antes y el después de estas personas con discapacidad, ustedes verán el grado de felicidad que estas personas tienen por ser útil, por trabajar en un espacio, por ser funcionarias públicas, porque el Estado nos devuelva, les retribuye a ese sector lo que nosotros aportamos al fisco. Qué bueno que sea Franklin Romero quien dé la señal al mundo de un mensaje de inclusión social. Nuestras felicitaciones a Franklin, felicitaciones a todo el que tuvo que ver con esta iniciativa y sobre todo un llamado a las autoridades, pero también a la clase empresarial de San Francisco de Macorís para que también incorpore en su estado de colaboradores personas con discapacidad para que todos juntos demos un mensaje de inclusión, una mayor civilidad ante el mundo que avanza y que nuestras mentes deben avanzar de igual manera. Si es que a buena hora y nuestras felicitaciones a todos, porque yo estoy feliz con ese tipo de acciones. Gracias por haberlo hecho. La sociedad lo agradece por siempre, Franklin. Por otra parte, lo que la sociedad no agradece me agradecerá nunca. Es esa reversa puesta de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Guas, que pese a ser la universidad más vieja del Nuevo Mundo, pese a tener todos los méritos habidos y por haber en tierras extranjeras y en nuestro país hay algo que no podemos ocultar y es que la Universidad Autónoma de Santo Domingo Guas es la cuna de la civilidad, es la cuna de la civilización, es la cuna del intelecto de la República Dominicana. Los fundadores de otras universidades se graduaron en la UAS, llevan ese anillo opuesto de la UAS. Los fundadores de otras universidades lo que indica que es el alma mater de la ciencia en la República Dominicana. Esto, orgullo, pero también esto, responsabilidad. No es justo, no es justo que hoy haya un paro total de docencia porque los profesores de la UAS reclaman un 40% de su salario para la compensación salarial de los tiempos de pandemia. Hay otro tipo de reivindicaciones secundarias, como todas las conocemos, que desde que se haga esta, pues, ya se acabó todo, hasta ahí llegamos, es el pan nuestro de cada día. Pero si son justas o no las de la demanda, no vamos a enjuiciar. Pero hay que ser sensato, hay que tener sensatez. Yo creo que el único país del mundo que en estos tiempos de pandemia está realizando protestas, está apostando a la anarquía. Yo verifico los noticiarios y no hay un país en el mundo donde hayan protestas, a excepción de nosotros y Haití. La isla. Pero sobre todo en esta parte intelectual, en esta parte académica, ¿cómo se le ocurre en estos tiempos que todo el mundo lucha por la sobrevivencia, apostar a la anarquía? ¿Cómo es posible que a esta altura de juego la Universidad Autónoma de Santo Domingo no haya estructurado un tipo de presupuesto que contemple la proporcionalidad que debe pagarse a los maestros y a los empleados tal y como lo contempla la ley de Cabildos? Que tiene su estructuración a escala dependiendo del por ciento. Y se dice que el 30 por ciento, por ejemplo, para pago de personal, tanto por ciento para obras y infraestructuras, tanto para gastos corrientes, es decir, un presupuesto estructurado y que en esa misma proporción se responda a las reivindicaciones sin la necesidad de llegar a huelgas, a paros, que son la materia prima para sembrar la mediocridad profesional con que muchas veces se alcanza un título en la UAS. Por las tantas faltas de docencia, cuando yo estudié en la UAS, un semestre duró once meses, once meses duró ese semestre. Óyeme, once meses, como se lo estoy diciendo, producto de huelgas, de movilizaciones, cuando no es uno es el otro, cuando no son los estudiantes son los empleados, cuando no son los empleados son los maestros. entonces una academia como esta que sea el centro de la NASA del país, cuando debiese ser el centro de investigación, cuando fuera la propia UAS que estuviesen trabajando y diseñando, por ejemplo, como una responsabilidad social el diseño para presentárselo al Estado y al gobierno de un programa de vacunación que es inminente, que ya en par de meses lo tenemos aquí y según veo, la improvisación será el principal obstáculo porque desconozco el nivel de planificación y de planeación del Estado que a esta altura de juego ya debía haberse iniciado una promoción, una promoción que diga cuáles son los pasos que se va a dar para el inicio del proceso de vacunación desde que tengamos la vacuna que uno de los principales problemas que está trayendo es que en el convenio que nosotros también lo firmamos así, las casas Pfizer hasta Seneca se protegieron en una cláusula de que no tengan penalidades por el problema de la entrega, de la estratificación de la entrega, por eso han incumplido en países como Italia, han incumplido en otros países europeos y entonces nosotros aquí vamos a esperar que lleguen para entonces que lo podamos hacer como lo vamos a hacer cuando la principal academia del país que recibe bastantes recursos del Estado Dominicano debiese esos recursos a recíprocarlo con respuestas, con estudios, con planteamientos, porque es de ahí que ha de salir el desarrollo de la República Dominicana, este serruño de tierra, ese serruño que se llama Universidad Autónoma de Santo Domingo que los dominicanos habremos que esperar la luz del túnel para nosotros encarrilarnos por la ruta del desarrollo.